¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones es esto, tío? Son los personajes, ¿no? Vale, para desbloquear al primer personaje Creo que hay que encontrarlo Mira, encuentra y abre el ataúd de la réplica de Polus Entonces, vamos a pidernos algún personaje fuerte Supongo que Genevieve Vamos al mapa nuevo, que es la réplica de Polus Y creo que voy a poner prisa ¿Qué coño era la eternidad, por cierto? ¿Esto qué era la eternidad? Con idea Comenzar, ¿no? Es que no me acuerdo de nada Esto mismo ¡Qué guapo, tú! ¡Ah, mira! Hay diferentes... ¿Están todos los personajes? Cuatro estaciones, mismamente Dios, hay mil cosas por desbloquear O sea, por encontrar El tiempo que hace que no jugo a esto Madre de jesucito Yo qué sé, cambiar, tío Misil prismático ¿Qué hacía, loco? Es que no me acuerdo de nada, eh La pumbarola, no Espinaca Que evoluciona algo Misil Hostia, hay que... Mamá Espera, están todos los personajes aquí en este mapa Cuatro estaciones Qué lindo es este juego, eh Siervo sombrío lo va a subir también Que es el arma del personaje Y... Vamos a ir buscando, ¿no? De izquierda a derecha, supongo El mapa creo que es bastante grande, por cierto Tenemos un ataúd Tenemos personajes Pero... ¿Cómo que personajes? Como si fuesen ítems Bueno, por aquí no puedo ir, ¿no? Varita ignia evoluciona con la espinaca No me interesa, lo más mínimo Déjame en paz Misil El misil prismático No sé siquiera si evoluciona, no me acuerdo Espérate que al final... Al final me muero, eh Vale Cuatro estaciones ¡Eh! Cuatro estaciones Buah, el ajo me flipa, eh El ajo yo recuerdo que era uno de mis ítems favoritos ¡Ah! Que... Que son malos Que son enemigos Los sesos de nieve Los muñecos de nieve Espérate que al final me muero, tú Siervo Buah, tiene que haber pido la Biblia, quizá Esculomaniac Hace evolucionar esto A ver, Grimorio De que... Vale, misil prismático con corona Esto con esto Esto con esto Me falta el candelabrador Ok Me voy acordando, eh Eliminar varita ignia Déjame en paz Esculomaniac Ciervo Vale, ¿cómo puedo entrar ahí dentro? Hay un personaje, eh El amarillo ¿Será que solo puedes desbloquearlo a suerte, imaginas? Suerte Espinaca Socorro, eh Estoy a punto de morir Bueno, tengo resurrecciones, ¿verdad? Toma Oye, ¿cómo entro ahí, chicos? Hostia, no tengo ni idea ¡Eh! Corona Corona Candelabrador, eso es ¿Cómo entro ahí? Se ha detectado actividad sísmica Pulsa el botón ¿Qué? El botón Desplazar las placas ¿Qué está diciendo? Es que yo quiero entrar aquí dentro Está el amarillo ahí Ah, mira por aquí Ah, que tengo que pulsar un botón Y si no lo pulso, ¿qué pasa? Uy, caja de torronas Qué bien Mira, el amarillo ¿Qué es esto? Mini fantasma Puede que paralice a los enemigos del susto de vez en cuando Ah, que es un arma Ah, es una Es una pasiva Oye, si no pulso el botón ¿Qué pasa? Nos moriremos Caja de torronas Corona Ah, son objetos, tío Zúnicas milagrosas Me faltan armas, eh Tengo muy pocas Vale, yo supongo que por aquí puedo salir Se acaba el tiempo Y no sé qué va a pasar Eh... A ver, si hay un personaje aquí al lado Aquí hay un secreto Aquí hay un mapa ¿Qué cojones? Mini fantasma Supuestamente ofrece mejor apoyo moral ¿Qué? Ahí está el otro Canción de manada Evoluciona con... Ocho segundos, eh A ver qué va a pasar Uno Esto me va a perseguir el resto Ah, no pasa nada No pasa... Espérate un momento La caja de torrona había que dejar de pillarla En cierto momento, eh ¿Os acordáis? No podías pillarla hasta cierto punto Porque si no escalaba no sé qué Algo malo Mira Mini ingeniero Puede que electrocute a los enemigos No se veis cuando Vale, creo que deberíamos buscar el ataúd, ¿no? Espinaca Espinaca Un pollito Mini ingeniero Caja de torre Creo que era Hasta el nivel 8 puede ser Candelabrador Mini fantasma Joder, es muy grande este mapa Pentáculo No sé qué Laurel Porque puedo seguir pillando cosas, tío Ah, no Que Laurel es un arma Cállate Cállate, coño Era... Mira, eh Ok Hasta el nivel 8 eso era El nivel 9 se volvía malo La caja de torrona Es un colem Tengo un montón de flechas en el puto mapa Vale, aquí no, ¿no? Velocidad de movimiento Salud Cantidad de frecuencia de enemigos Un 100% Vale, eso no Estoy cerca del ataúd Estoy al lado del ataúd Laurel Mira, aquí sale el ataúd, gente Dale ahí Eliminar Gracias, Genevieve No sé qué Pero el vampiro está en otro ataúd Ahí Tripulante dino Vale, puede bloquear Laurel Vale, ¿qué más podemos encontrar aquí? El mapa Y los otros objetos ¿No? El mapa está... Mira, por la derecha está el azul Podría pillarlo ya que estoy aquí, ¿no? Bueno, azul, morado Vale, ¿qué es esto? Minimpostor Puede que apuñale a los enemigos De vez en cuando Minimpostor Laurel Minimpostor Laurel Eh... Y yo que sé ¿Qué pillo ahora, tío? A las de ébano Pichón Vale, ¿qué más hay por aquí? Está el rosadito Vale, hay un cofre por aquí Que me estoy hinchando de niveles, eh Exagerado esto ¿Esto es una evolución de qué? A ver, si pasa un... Eh... Siempre pollo Vale, voy a por el mapa, ¿no? Por si no me da tiempo Creo que es por aquí Es en esta base Aquí está el mapa Oh, vaya Mapa de la réplica de Polus Dale Por ahí, DLC Todo está el mapa ¿Puedo salir por aquí? Es un lío, ¿no? Ah, vale Mira el mapa Qué lindo es, tú Pues por aquí había uno Me lo he saltado Ahí, míralo Mini científico Puede que use la ciencia Contra los enemigos De vez en cuando Y me queda una nave Pero no voy a llegar a la nave ¿No? Porque es hasta el minuto 15 Creo La prisa Ah, qué mierda Encima me quedo pillado aquí En una esquina Pues hay que ir a por esa nave Que no sé qué es Ah, y no era hasta el 15 Pues me da tiempo entonces ¿Qué es eso? Ah, es mi ataque Erupciones, multitudes No sé qué Aquí hay otra cosa ¿Y aquí qué hay, gente? O sea, ¿qué es la nave esta? Yo no me estoy enterando de nada Mira, el drone Escaler médico Recuperar vidas Según la cantidad Y la recuperación Vale, pues me quedan Me queda el verde y el azul ¿Cómo llego a ellos, tío? Disparé un proyectil No sé si el tiempo recarga Ah, es un arma Aquí está Mira, cambia forma Puede que la parte Puede que lance partes corporales De sobra a los enemigos Vale, pues voy a buscar Por el que falta Que es el azul Ah, y el rojo también me falta ¿Qué cojones? Espérate Creo que por aquí Se puede tocar el botón, eh A ver Ah, ahí dentro Pero cómo entro A ver, mira por aquí A ver, cómo es esto Como una prueba, ¿no? Eh, el pichón ha evolucionado ¡Qué caos, tío! No me acordaba De lo caótico Que es este juego Nivel 133 ¿Dónde vas? ¿Dónde estoy? ¿Se puede entrar por aquí? ¿Se puede entrar por aquí? Quizás sí, ¿no? Ah, que no se puede entrar por aquí Me quiero morir ¿Y por dónde se entra, gente? Tengo que dar toda la vuelta No te puedo creer No me va a dar tiempo, ¿no? A ver Por fuera, por fuera, por fuera Puto vampires ¡Toda la vuelta! ¡Qué pereza, ¿no? Espérate, por aquí hay otro El azulito este No veo nada ya No veo ¿Y este cómo se accede? Por abajo No puedo Por aquí Es que... ¡Ey, gigantote! Gente, no puedo verme ¿Dónde estoy? Aquí, míralo Mini guardián Puede que reciba algún impacto Por ti de vez en cuando Apoyo moral Ok Pues... Mira, lo están... Me están siguiendo, ¿no? ¿Só como espirititos Siguiendo? Espirititos Espirititos Vale, hay que ir a por el rojo Es el último de todos, ya Muy laberíntico esto Yo la verdad que no tengo el juego al 100% Porque me aburre bastante Lo simple que es el gameplay Diréis, no, como todos los Hors Survivors No sé, tío La fórmula de los Hors Survivors Se ha refinado muchísimo, ¿eh? En estos últimos años Hay más cosas que hacer En los Hors Survivors De... Actuales Hay un poquito más De jugabilidad Mini tripulante Puede que grites A los enemigos Cercando En el Vampire Fácilmente En el minuto 10 Te quedas así quieto Y no tienes nada que hacer ¿Sabes? En los actuales Hay cosas por el mapa Los bosses tienen mecánicas Los personajes son muy diferentes Con sus habilidades Y sus power-ups No sé El Vampire En parte Me raya un poquito Lo simplón que es Pero bueno Es el primero ¿Sabes? El que marcó El pistoletazo de salida Este género Maravilloso Y es un juegazo En verdad Solo que Me acaba aburriendo mucho El tema del 100% Me raya infinito Tener que hacer el 100% De este juego ¿Dónde estoy ahora? Estoy aquí ¿Y cómo salgo? Tengo un montón de cofres Que me los he dejado Por el escenario, tío Me he dejado un montón De cofres por el escenario No voy a llegar al nivel 200 Ni de Blast ¿No? ¿Me queda alguna evolución? ¿No tengo la evolución De esto? Sí que la tengo La corona Pam, pam Pero me hace falta ¿Qué es esto, coño? ¡Qué miedo! Oye, ¿hay algún cofre por aquí? Sí ¿Por qué hay algún cofre? Aquí No veo nada, tío Nada de nada, eh Toma, evolución Qué guapo, eh Como te sigue con la mirada Bueno, ahora no porque está congelado ¿Le noto los brazos ya? ¿Qué es este bebé raro, asqueroso? Si el bebé asqueroso Este es Lore Del Among Us No tengo ni idea, eh Yo es que el Among Us Habré jugado dos veces ¿Se ha muerto? Ah, no O sea, no muere con nada Gente, no muere ¿Por qué no muere? ¿Qué coño es esto? Evolución del escáner médico Otro que regularmente comentó Tributo al azar Durante el resto de la partida ¿Y con qué ha evolucionado? Ah, como el tripulante amarillo Ha muerto Ha muerto Ha muerto, señores El engendro ese ha muerto No sé qué era Ni quién, ni cómo, ni por qué Pero ha muerto Dios, no veo nada Al final sí que llegué al nivel 200 210 Me están reventando Me pegan, eh Me está abriendo la cabeza Gente, me estoy mareando Voy a vomitar No es broma, eh Voy a vomitar Que me la cargo, que me la cargo, eh Con el laurel ¿Por qué no muero? Ah, sácame de aquí, anda Que voy a vomitar Encuentra 20 relojes mágicos ¿Qué es eso, coño? Derrota 100.000 enemigos En una sola partida Con Genevieve Goubert Encuentra y abre el ataúd De la réplica de Polus Mejora el escáner médico A nivel 7 Has evolucionado el escáner médico Desbloqueado cost Derrota un total de 6.000 enemigos sospechosos ¿Qué coño es eso? Derrota los ojos recelosos En la república de Polus ¿Réplica de Polus? Encuentra el mapa De la réplica de Polus Ah, hemos desbloqueado El inverso, ¿no? ¿Y qué es lo que desbloquea esto? Ah, 240.000 Tripulante Fantasma Caballo ¿Por qué caballo? Y eso que es un altavoz Gana bonificaciones de atributos Cada vez que el arma de cualquiera Llega a su nivel máximo No recibe daño Ni causa daño Pero desaparece al llegar Al límite de tiempo actual Ignora los muros Consigue más proyectiles Cada 20 niveles ¿Qué son todas esas armas, tío? Comprar Derrota a 100.000 enemigos En una sola partida Con la impostora Rina A ver A ver ese personaje Réplica de Polus Reflejo Era Eternidad Rompe límites Difícil Yo qué sé Dice que no recibo daño ¿Y entonces qué haces con este personaje? Es para quedarte quieto Así Ya está 30 minutos No te creo ¿Cómo me largo? Espérate ¿Cómo acabas la partida aquí? A ver el caballo Caballo Es literalmente un caballo Sí Y tira cosas de la chistera Este juego no tiene ningún sentido Vale ¿Y los otros personajes Cómo se desbloquean? Hace evolucionar la lengua afilada Seguramente es algo Un item de esto ¿No? Hace evolucionar la ciencia explosiva Derrata un enemigo Con el fantasma Lino Ah Que tengo que matar a alguien con él Hace evolucionar el informe Hace evolucionar la pasada fortuna Afortunada Perdón Mira todo Mira todo lo que me falta Tú Mira todo lo que me falta Todos los personajes que me faltan Gente Me duele la cabeza Estoy mareado Creo que voy a vomitar Esto es el DLC Emergence Meeting Lo tenéis disponible ya hace semanas Si os gusta Dadle caña Deja tu like Yo también El DLC Lo tenéis en el который Deja tu like No hay No hay No hay No hay Gracias.